5, silencio, 4, 3, 2 Se ha marido 5, silencio, 4, 3, 2 Se ha marido 5, silencio, 4, 3 Se ha marido 6, silencio, 4, 3 Se ha marido Y es en el que se ve muy serio No me acuerdo No se preocupen niños Toma, decime 15, toma 27 Qué peda Corte, o sea, no ¡Cuello! Ya, ya ves mi novia ¿Qué? Ahí vienen chavas atrás ¡Qué peda, güey! ¡Somos Tandor y Kelso, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! No robaré 4, 3, 2 Ya no fue, perdón No No sé quién los mandos No sé quién es el sentimiento ¡Corte! ¿Qué sigue? ¡Corte! Viene uno corriendo como el hijo ¡Corte! ¿Por qué se decidieron? ¡Corte!